Mujeres, preparen tu cuerpo, que lo que están escuchando es trofán sex Y solo fluye baby, déjate llevar, mamita ya tu me conoces Yo daré lo que tu quieras, y si no lo quieres neto Te quito rápido, peleando voy a darte castigo Castigo táctico, me dicen que soy un sátiro Y que más puedo hacer, si la nena deja que yo las toque Va a tener lo que ella quiere, y pa' mi un palo es black y el hielo se rompe Le meto rápido, una mirada y se forma el desorden Castigo táctico Te daré como tu quieras, soy un sátiro, le meto bravo A el estilo bélico, un poco maniaco, modico, pa' que la nota No te explote rápido, fácil para mi, taputo en mi contato de usuario Princesa belleza que no se ven a diario, de las que hablan todos los días en el barrio No pretendas que si te calientas, me vuelvo contigo, te cojo y te tiro al revés Me dicen jugador, la jugadora, después de una noche loca que se creen que yo la voy a querer Se hablan entre todas, se cuentan las maromas y su curiosidad de que me la coma toda Que mi madre toda, que no tengo la culpa, que terminen desnuda Toda ni una chula, dulzura, no quieren quedarse con la duda Y quieren probarte a mi baño de espuma, cuando lo trago se suma Me ponen atrevida y no disimulan Yo sé que a ella le gusta Hacérsela difíciles y después me buscan Me dicen que soy un sátiro y que no puedo hacer Si la nena de las que yo las toque Va a tener lo que ella quiere pa' mi Un palo es black y el hielo se rompe Le meto rápido Una mirada y se forma en desorden Castigo, táctico Solo digo no pares, mami no pares La noche está caliente y los demás tú lo sabes Mami no te quites, que eso no te vale No dejes que tu amiga se lo sasa y te hable Pégate más, un poquito más, un ratito más A ver si se me da, yo no de menos sueños Esa es mi adición y esa es la verdad Están los sátiros y las sátiras, lo lento y la rápida La calle y la plástica, la serie y la simpática La hype y la pacífica, pero esta noche quiero una específica Que no ponga pero y tenga mi misma táctica Con una nota tóxica, que media noche triplica, nos suplica No quiero una que de primero se me quita, que no sea sarcástica Me tienta y luego me evita, la quiero ruda, original, de fábrica, no repita Y solo fluye baby Déjate llevar Mamita ya tú me conoces Yo daré lo que tú quieras Y si no lo quieres de esto Le meto rápido Una mirada y se forma en desorden Castigo táctico Mr. All Around Desde la mina de oro Amaro La calle de smaggy plan B Con los durros Looney Looney Tum Tum Vina Records Looney Tune Vina, yo te lo dije Que todo lo que yo toco lo convierto en dinero Tau